¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo un video que me han estado pidiendo que es cómo podría ser un fijador de cejas. Así que yo les voy a hacer algo bien facilito y práctico. Pueden hacerlo también en un recipiente así como un esmalte, también lo pueden hacer, pero en mi caso no lo hice así porque se me sea difícil poder poner este producto ahí adentro, por lo que el agujerito es muy chiquitito y no tenía como que algo para ponerlo. Pero en este caso yo lo voy a hacer un poquito diferente. Voy a agarrar un recipiente así que tengan que ya esté vacío. Ay, me han pegado las pelusas. Y entonces vamos a estar utilizando un aceite, un poquito de aceite de coco que a la misma vez que nos va a fijar los pelitos de las cejas también nos va a ayudar también como un pequeño tratamiento que nos va a hacer crecer un poquito las cejitas. Y lo que yo voy a estar utilizando es fijador de cabello. Pero este de aquí es como que en gel. No es completamente así súper tieso, así súper duro, pero es lo que yo voy a utilizar. Voy a ponerlo aquí. Ok, y vamos a taparlo. Ahora vamos a utilizar una cucharadita, pero como pueden ver es no se mueve, pero vamos a agarrar una cucharadita, vamos a calentarlo y lo vamos a echar lo que es en este recipiente porque como pueden ver está súper... está como que es como una gelatinita. ¿Ven? Bueno, aquí tengo la cucharadita que ya está el aceite de coco y lo vamos... es casi una cucharadita, no es completamente una cucharada, pero ya la tenemos aquí. Ahora vamos a hacerle guruguru, como dice mi hija. Vamos a hacerle así, guruguru, chicas. Vamos a tratar de mezclar los dos productos. Ok. Yo lo voy a utilizar de esta manera. Yo voy a estar utilizándolo estos días. Vamos a combinarlo. Esto se nos va a hacer incluso como una pomadita, si es posible, porque como el aceite de coco se va a poner como medio durito, pero creo que también el gel no va a permitir que se ponga tan duro. Ok, vamos a mezclarlo. Y va quedando ahí, miren, como una gelatina transparente. Ahí va quedando. Pero yo les voy a hacer una ceja, así que no crean que yo les estoy haciendo puro cuento y algo así. No, 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 no. Yo les voy a mostrar cómo es que también la vamos a probar. Así que vamos a hacer la prueba. Primero vamos a hacer las cejas para poder hacer la prueba. Así que voy a hacer mis cejitas. Yo uso, como ya saben, este de aquí. Ya ustedes me han visto el video de las cejas. Así que yo voy a estar utilizando este a ver qué tal. Este para que me crezca un poco de pelo en esta ceja peluda. Ok, aquí. Es bueno siempre utilizar al menos un fijador en la ceja porque a veces hay pelitos como que son un poco rebeldes y siempre están como que colgando y quedan feitas o quedan como comidos parados. Y pues siempre es bueno, ¿no? Tener al menos un fijador y que para que queden con un bonito acabado. Así que vamos a hacer la prueba. A ver qué tal. Ahora vamos a poner lo que es el corrector. Ahora, si es que ustedes quieren utilizar, pueden utilizarlo. que es el, ay donde está todo se me pierde como les digo, pueden utilizar una escobita esta de los esmaltes, que ya tengan algún viejo, pueden utilizarlo o si no, pueden utilizar lo que yo estuve usando esta de aquí también les puede servir bueno, en el de aquí ya llevo puesto esta de acá es el otro que yo uso esta de aquí no tiene nada ni un fijador, como pueden ver se nota porque no luce tan bella así que vamos a usar esta de acá vamos a ponerle un poquitín a ver, vamos a ver que tal como sale con esta, pero es que no tengo mucha confianza con este cepillito ese es el problema ok, vamos a hacer esto estoy ahorrando poco producto y lo que estoy haciendo igual como hago con el otro agarro los los pelitos pueden ver ustedes ustedes mismos van a ser testigos de este de esta DIY de este fijador casero ustedes mismos van viendo como es que va quedando estoy utilizando esta para que no vean que estoy haciendo trampa ok, así ahora lo que tenemos que hacer es dejar secar ok, es importante que lo dejemos secar ok, vamos a dejarlo unos minutitos vamos a dejar que seque ahora esto de acá simplemente lo limpiamos y lo guardas y puedes utilizarlo para otra ocasión ok, yo lo estoy dejando acá porque es lo que yo voy a estar utilizando en estos próximos tutoriales y vamos a esperar que seque nada más vamos a echarle aire para que a ver que tal como es que queda bueno chicas ya este lo dejé secar y la verdad que ha quedado bien no ha quedado tan mal pero la única diferencia es que la ceja de acá le he hecho un poco más delgada pero quiero que miren a través de como que la luz que le da los pelitos como están formados para que ustedes vean bien los pelos no están en otro orden están en el orden correcto o sea los pelitos están así así, así, así van en su lugar no hay ningún pelito parado ni nada y la verdad que está bien si se siente que se está como que está un poquito no está tan duro como este pero ha quedado bien porque lo que me ha gustado es que más que al mismo tiempo que al hacer lo que se fije también vamos a hacer como un pequeño como un pequeño tratamiento que nos vamos a ver poquito a poquito a ver si es que nos sale pelito si es verdad así que bueno chicas creo que eso sería todo bueno creo que eso sería todo chicas este yo lo hice de la manera más fácil y práctica de hacerlo porque la verdad que si me habían pedido mucho hacer este video y yo les prometí que lo iba a hacer y la verdad que a mi me gustó antes de hacer este video ya lo había probado el día de ayer no fue hace el día cuando fue domingo ayer fue lunes si domingo lo había probado y dije pues voy a hacerlo lo voy a probar adelante de las chicas para que ellas puedan verlo mejor y puedan creerme que lo he hecho así que este bueno no ha quedado tan mal la ceja y el ha quedado muy bien el fijador así que bueno chicas eso sería todo este es mi aporte para ustedes un fijador casero para cejas pero muy fácil y rápido así que chicas si te gustó este video regalame un dedito arriba y suscríbete también al canal para más videos y no te olvides de activar la campanita para que cuando yo suba un video te avise y puedas llegar rápido así que chicas les mando un besito y muchísimas gracias por verme bye bye y